Antes de opinar me gustaría hacer dos aclaraciones. La primera de ellas es que no voy a defender a APSA. APSA nos está dando un agua con un olor y un sabor sumamente desagradable y en esto, como integrante del Poder Ejecutivo, me remito a las declaraciones del Intendente que ha hecho al respecto y que además me consta que nos está defendiendo en esto enérgicamente como corresponde. O sea, que quede claro, no defiendo a APSA. Pienso que tiene que solucionar el problema de la calidad del agua que nos está dando en cuanto a su sabor y a su olor, que quede claro. Segundo, quiero decir que el doctor Politi es un colega, compartimos el laboratorio en el mismo instituto del INIBIB, en el CONICET, al cual respeto como investigador y como persona. Pero sí quiero decir, dar mi opinión, que creo que en esto se equivocó. ¿Y por qué el argumento que se equivocó? Yo utilizo sus mismas declaraciones, no me baso en nada que él no haya declarado o que hasta me haya comunicado personalmente porque tuvimos alguna conversación al respecto. Si los resultados que él tiene son preliminares, como él mismo dice, si no fueron presentados a un Congreso, fueron presentados nada más que en una reunión de trabajo, si él no puede publicar esos resultados en ninguna revista científica del mundo, si él presenta ese resultado que tiene preliminar en alguna revista científica del mundo, que es revisada por otros científicos, no tiene la mínima posibilidad de publicarlo. Estas son todas cosas que él ha dicho. Lo que él tiene es nada más que lo que... Si uno estudia el método científico, lo que él tiene es lo que se llama observación. Una observación genera una hipótesis y esa hipótesis hay que contrastarla, decimos los científicos. Hay que chequear si es cierto con un estudio completo, que entonces sí tiene el rigor de la ciencia. Y en eso sí coincido con él. Si él tiene una observación que genera una hipótesis, la observación es una diferencia en el agua, en las células en cultivo, entonces habrá que hacer el estudio correspondiente. Lo que no creo que haya sido una actitud correcta o responsable es, con una observación tan preliminar, en un tema tan sensible, donde todos estamos tan enojados por la calidad del agua que tomamos, y en medio de un momento electoral como estamos viviendo, salir a los medios a dar una información, insisto, tan preliminar. A él ayer, yo lo escuchaba ayer en una radio decir que estaba muy sorprendido por la magnitud que los medios le habían dado y también decía que algún medio hasta lo había tergiversado. Es que salir a hacer una declaración en un tema tan sensible para los bahienses como este, en medio de una campaña electoral, es muy ingenuo pensar que no va a ser utilizado y no va a ser sobredimensionado y no va a ser tergiversado.